Sueño de tenerme frente a un espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Sueño hablar de noche como un balaundo, lauflaando cielo en este mar profundo, te sentiste tarde y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si te estás dormido, porque vas a vivir en todos mis sentidos, todo lo que conozco en mis pensamientos. Te amo con la vida entera, con el arma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. Quiero que me entiendas todo lo que digo, quiero que me escuches en esta canción. Todo lo que tengo, todo lo que vivo, ya no vale nada, no tiene sentido, si no escucho el brillo de tu dulce voz. Te extraño y me siento solo si me estás dormido, aunque vas a vivir en todos mis sentidos, todo lo que conozco en mis pensamientos. Te amo con la vida entera, con el arma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. Ojalá tu abrazo fuera un siel de Dios. Ojalá mi mundo termina en ti. Gracias a la vida y a Dios que te tengo, y te puedo dar lo mejor de mí. Te extraño y me siento solo si me estás dormido, aunque vas perdidas en todos mis sentidos, todos los rincones de mis pensamientos. Te amo con la vida entera, con el arma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. Te extraño. Claudio González Nicolini y Ariel Aguirre del Coro Polifónico Municipal Infantil. Bueno, participando en este acto aniversario del CIE y también trabajando con los niños. Sí, la verdad que es un honor que nos hayan invitado, la posibilidad de participar, de ser parte del festejo. Y bueno, estuvimos presente y estrenamos remeras también. La idea es contarle un poco a la comunidad cómo trabaja este coro. Este coro funciona en los ensayos los días viernes de 18 a 20 horas en el Museo Pompeo Goggio. Es totalmente gratuita la participación, no se cobra por asistir nada. O sea, es un coro municipal, así como bien decías, que es inclusivo. Y bueno, siempre estamos sumando voces, chicos de 8 a 12 años. Y con el coro juvenil que empezó a cantar hace poquito, ya estamos trabajando con los chicos de 11, 12 y un poquito más. Así que esperamos que se sumen coreutas. ¿Qué significa para ustedes que son los encargados del coro que lo inviten a participar en actos de este tipo? Bueno, para nosotros es un honor, como te repetía, la posibilidad de participar, de estar cerca de la comunidad. Los chicos, el coro suele dar conciertos a instituciones privadas y públicas. Y bueno, la posibilidad de que nos inviten a estos eventos es importante. Hoy estrenaron un uniforme, estrenan canciones nuevas. ¿Qué significa el trabajo día a día? Y el trabajo del día a día es un constante y continuo crecimiento. La posibilidad de tener la remera, le falta el logotipo a la remera, que todavía no está en diseño. Pero genera todo un sentido de pertenencia que es muy importante. Generalmente cuando cantábamos pedíamos que vengan todos chicos de blanco. Bueno, ahora tienen la remera oficial del coro. Y la verdad que fue una fiesta el tema de los talles, probársela, mirarse y reconocerse como parte de un grupo, que es un trabajo muy, muy lindo. Considerando el tiempo que hace que vienen trabajando con los chicos, ¿qué balance hacen y qué respuesta reciben de los mismos? Mirá, recibimos la respuesta, siempre decimos lo mismo. La familia apoya muchísimo estos proyectos, porque son los que acompañan, los que los traen. Por ejemplo, cuando, como decía Claudio recién, nos presentamos en algún colegio. Ellos vienen, están con los chicos, están con el coro. Así que es muy lindo. Hace un par de sábados, frente a esta necesidad de cantar y de expresarse, que es algo muy lindo, empezamos a ensayar con los padres los días sábados, de 10 y media a 12 del mediodía. También para, a fin de año, poder tener un encuentro, un evento, donde puedan cantar los padres algunos temas y algunos con los chicos. Así que estamos trabajando sobre eso también. Es una manera de hacer un trabajo inclusivo con la familia. Pero totalmente, totalmente, porque tenemos abuelos, tíos, afectos, alguna prima, algún tío. Así que está muy bueno. Claudio, recordarle a la comunidad cómo tienen que hacer para asistir los chicos que estén interesados en formar parte de este coro. Simplemente acercándose el viernes al Museo Pompeo Boggio, de 18 a 20. O sea, acercarse a 18 horas. Constantemente estamos recibiendo chicos. Hago hincapié que es un coro inclusivo, no es un coro selectivo. Así que se pueden acercar.